El Presidente de la República exigirá a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada el respeto al pueblo en cumplimiento del objetivo supremo de defenderlo y asistirlo. Un mandato que será acatado por todos los integrantes de las instituciones armadas con la lealtad institucional que las ha distribuido en el curso de su historia. Muchas gracias.